Bueno Un saludo desde el parque Elysian Park Hoy viernes 26 de agosto del 2022 Saludos Bueno pues mi nombre es Jorge Luis Álvarez el navegante Ahí vamos ahorita ¿Para arriba? No, no vamos para arriba Entonces vamos para abajo Para abajo diría Bueno Aclarando ¿Verdad? Miren nomás que chulada Miren nomás que chulada Miren nomás que chulada A ver Manguito ¿No es el mismo parque Maguito? Sí Oh Oh carta de Néstor No te preocupes No te preocupes Mientras hagas hombro no hay problema Bueno pues está la calor bien fuerte Con unos ochenta y noventa Ahora sí vamos para arriba Como en noventa de temperatura de calor Ah te preocupes El tiempo nosotros lo hacemos El día ya está hecho Y aquí vamos Dijo Manguito que para arriba Ah ya vamos para abajo Miren que bonito está para allá Hay baños y hay baños Aquí hay baños Aquí hay de todo Maguito Más búscate la sombra El Lician Park Ahí viene siendo el Lician Park Lo mismo A ver vamos Vamos a movernos más para abajo Vamos a ver Vamos a ver No aquí se acaba Maguito Aquí las vueltas en la gloria Aquí está Aquí está muy bonito Y allá está baño Pero estarán abiertos Oye si aquí no hay Casi no hay típula aquí ¿Por qué? Alguien me lo explique Y allá abajo está el ventillado Y aquí no Ah Bueno pues nos venimos aquí a este A este A este lado del parque Pero viene siendo el mismo parque El Lician Park Pero acá arriba Lo curioso que acá arriba no hay people No hay gente Miren A comparación De los otros Allá debajo de los otros parques Que hemos estado allá abajo Allá hay mucho Mucha gente Aquí no hay nada Muy poquita Yo creo que sábado y domingo Pues acá se han de poner bien Los Los paris Las pachangas Ahí está mi camioneta blanca Eh Chulada Miren Que bonito Pero está solo No sé por qué No sé No sé si los baños También estén abiertos O cerrados No hay people Ahí era uno What happened No sé qué pasa Pero allá está un chorrito De agua Miren Dejen acercarlo Está como unos 80 metros O más Como 100 metros Sí, 100 metros Pero allá está Miren Pues allá Así se mira allá Miren Qué chulada Esas personas van a caminar Hasta allá Hasta arriba Hasta el cerro Se vienen desde allá De la ciudad Desde la ciudad Hasta de acá Hasta donde no hay civilización Casi Bueno Y este soy yo Jejeje Bueno pues Con esta Tómanos Desespero